¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora que se montó el profeta Pastor Ivio Que soltaba esos códigos Yo dije, no, pero si ya aquí está todo Apagamos y nos vamos, amén Oramos y somos despedidos ¡Imagínese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está acompañando un hombre de Dios con una palabra y una revelación muy fuerte Y por allá en los controles y en la cámara el ministro Jave El hombre del canal Ebron TV Gloria a Jesús Reciba un cordial saludo de mi amada esposa Y como el tiempo ha transcurrido Yo quiero que usted me regale unos cuantos minuticos Y vaya conmigo al libro de Génesis Capítulo 26 En su verso 1 y 2 Y yo voy a leer para usted en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús Y bajo la gloriosa revelación del Espíritu Santo de Dios Tiene el título Tiene el título Isaac en Gerar En aquel tiempo Hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo En los días de Abraham Y se fue Isaac a Gerar A donde estaba Abimele Diga conmigo Abimele Ahora diga un grande y un pequeño Rey de los filisteos Allí se le apareció Jehová Y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra Yo estaré contigo Diga estará Dios conmigo Estará Dios conmigo Y le dice Dios Y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia ¿Qué va a hacer Dios? Dígale al que está a su lado Prepárate Porque este fue el día Que señaló el Señor para ti Y se le apareció Jehová ¿Cuántos están dispuestos Para que se aparezca Jehová? Dios desde el comienzo Dios desde el comienzo Ha estado presente Obrando y trabajando De una manera especial En este lugar La palabra aparecer Aparecer es la palabra Que se conoce Como manifestarse Dejarse ver Por lo común Causando sorpresa Dile hay sorpresa Y podemos seguir mirando Significado Pero yo no quiero cansarle mucho Y entremos a lo que La palabra De nuestro Dios Nos relata Y nos relata Una historia Muy conocida Una historia Que para muchos de nosotros Ha sido notoria Hemos tenido La oportunidad De escuchar Acerca de este personaje El pastor Obed Mientras ministeraba En medio de su sermón Se detuvo para hablar Acerca de este personaje Llamado Isaada Pero mientras oraba Y le preguntaba A Dios Que mensaje Hablaba En este día Dios me habló Y mientras me hablaba Me mostraba A un personaje Que estaba En una posición Estaba parado Cuando veo al hombre Que estaba parado Lo quedo mirando Y le pregunto Quien es Y el hombre No me responde Palabra Alguna Sino que De aquí De la parte De su pecho Empezó A pasar Un letrero Y al pasar El letrero Decía Empoderamiento Y mientras hablaba De empoderamiento El dijo Voy para la actividad Porque hombres Y mujeres Van a salir Empoderados Hombres y mujeres Van a salir Empoderados Y empoderados De una manera Sobrenatural Por eso Este fue el día Que escogió el Señor Donde tú Vas a ver La gloria De Dios Porque han de suceder Y acontecer Cosas Extraordinarias Y la Biblia Habla de un hombre Llamado Isaac Que su nombre Significa Risa Y este personaje Todos conocemos Que era hijo De Abraham Y Dios Le habló A Abraham En el libro De Génesis Capítulo 12 Denle el aplauso Al Señor En el capítulo 12 Dios le da Una palabra Dios Le dice Sal de tu tierra Y de tu parentela Al lugar Que yo te diré Al lugar Que yo te mostraré Y Abraham En obediencia A lo que Dios Le había manifestado Él llegó Y salió Pero Dios Le dice Yo te voy A bendecir El que se levante En contra tuya No te preocupes Que yo voy a ser Tu defensor El que te maldiga Yo me encargaré De salir a tu defensiva Escuche Es una palabra De empoderamiento Que Dios le da Abraham Pero dile El que está a tu lado No habrá empoderamiento Si primero No hay proceso ¿Cómo así? ¿Qué proceso? Porque Dios le dice Te voy a sacar Te voy a bendecir Voy a hacer de ti Una descendencia poderosa Pero mientras Él sale La Biblia dice En el libro De Génesis 12 En adelante De que ellos salieron Y mientras iban De camino Jehová Se le apareció Abraham Pero en el capítulo 12 Del verso 10 Dice que se desató Una hambruna Sobre toda La tierra La tierra Desde ahí Usted puede decir Pero si Dios le habló De bendición Si Dios le habló De provisión Si Dios le habló De multitud Ahora el hombre De Dios De Dios El poder de Dios Estaba con él Para ayudarle Para defenderle Y Dios le estaba Diciendo No está solo Me están calentando Las cuerdas vocales No está solo Y él recibe La palabra Y él camina Pero se desata Una hambruna Para él poder Tener el sustento Y poder apaciguar Y matar El hambre Que sentía El jueguito Alta ocurrir Los tiempos Hay algo Que pasa Y es que Este hombre Se convierte Padre Padre de quien De Isaá Pero van pasando Los tiempos Los días Y encontramos Que Isaá Es hijo De la promesa Él camina Con una palabra Profética Y cuando Isaá Tiene una edad Adecuada Dice que él Juntamente con Rebeca Se une Y empiezan A formar Una pareja Y empieza A pasar mucho tiempo La Biblia dice De que Rebeca Era estéril No podía Tener hijo Cuando ella Se unió Con Isaá Tenía A Isaá 40 años Pero cuando Ella Cuando tiene Hijo La Biblia Dice que Ahora Isaá Tenía Una edad Avanzada Habían Pasado 20 años Y en estos 20 años Yo me detuve Y le dije Dios mío 20 años Habían pasado Para que Ella pudiera Conceder Y pudiera Tener Hijo Y mientras Estoy mirando Esto Algo llega A mí Y me dice En qué Año Estamos Y yo le dije Señor Estamos en el Año 2020 Entonces En este Año Se ha orado Y se rompe La esterilidad Porque tú Vas a empezar A producir Vas a empezar A ver resultados Vas a empezar A dar a luz La promesa Que Dios te habló Que Dios te dijo Este es el tiempo De tu empoderamiento Este es el tiempo De ver Los hombres Natural De Dios Y ella Lo creyó Y Saab Oró Y Dios Le hizo El milagro Pero al hacerle El milagro Nacieron Dos Y como Voy corriendo La Biblia Dice De que ellos Llegaron A cierto lugar Conocido Donde se había Desatado Una hambruna Diga Una hambruna Sobre toda Esa tierra Y era una situación Difícil Porque el hombre No estaba solo El hombre Tenía esposa Tenía hijo Y tenía criado Tenía una obligación Y responsabilidad Pero cuando Él nota esto De repente Algo pasa Él está notando De que El hambre Se está desatando Sobre la tierra Y que la provisión Que ellos tenían Ha escaseado Y que hay muerte Y que hay sequedad Los pastos Los arroyos Todo era un caos Que se había desatado Sobre esa región Pero resulta De que Isaada Cuando conoce esto Él tuvo que haber Hecho dos cosas Número uno De haberlo consultado Con su esposa Y decirle Voy a ir A Egipto Porque haya escuchado Que hay provisión O número dos Tuvo que haberlo pensado Para él tomar la decisión Pero cuando Él piensa esto Él de repente Empieza a analizar De que la situación Es tan fuerte Y que la única Esperanza y salida Era ir al lugar Donde él podía notar Que estaba la provisión Pero usted sabe Que pasa aquí Usted va a analizar De que esta hambruna No se desató Porque quiso desatarse Esta hambruna Se originó Porque el mismo Dios Lo permitió En los tiempos De Abraham Dios le desató La hambruna También Abraham Pero antes de todo El proceso Del hambre Dios se le apareció Abraham Pero en el tiempo De Isaada Cuando tú estás Más cerca De tu cumplimiento Profético Tú vas a entender De que la aparición No va a ser antes Sino en medio De tu proceso En medio De la circunstancia En medio De la crisis En medio De lo que tú Estás atravesando Ahí es donde llega La aparición Es donde llega O va y se te aparece Ahí es donde llega El poder de Dios Y sale A tu encuentro Pero tú dirás Y esto porque Es que Dios Lo ha preparado Para que tú Puedas ser Empoderado Y empoderada Por Dios Es que Dios Ha ocasionado Toda esa hambruna Porque ya Dios Porque ya Dios Todo lo tiene Bien calculado Y al tenerlo Todo bien calculado Dios le está diciendo Va a empezar A ver Tiempo De gloria Y de victoria Y le dice Que se la desató Y él siente El hambre Que está en toda la tierra Isaad Era un hombre Hijo de la promesa Oraba a Dios Dios lo escuchaba Había sido bendecido Pero usted va a analizar Un antes de Isaad Y un después Un antes Y un después ¿Por qué un antes? Porque Isaada Aunque era hijo de Abraham Y aunque era hijo De la promesa Y aunque le oraba a Dios Y Dios le escuchaba Y Dios le respondía Pero usted debe de entender De que en los versos Gasterá Antes de llegar Al capítulo 26 Usted no va a encontrar Ningún texto Donde diga Que Jehová Se le apareció A Isaada Solamente era alguien Que tenía una palabra Solamente era alguien Que sabía Que le oraba a Dios Y Dios le escuchaba Y Dios le respondía Y quiero decirle De que así en estos tiempos En estos últimos tiempos Hay hombres Hay mujeres Que solamente Tienen la oportunidad De haber oído De hablar de Dios Que le han pedido a Dios Y le han dicho Yo le pido a Dios Y Dios me concede Dios me responde Pero no han tenido Un encuentro con Dios Dios no se le ha aparecido Dios no se le ha revelado Pero prepárate Porque en este día Dios se te va a revelar Dios se te va a aparecer Va a venir una sorpresa De parte de Dios Para tu vida Porque tu vida No va a ser la misma Dios estableció Este día Y lo marcó Para que tu seas testigo De su gloria De su poder Para que tu experimentes Tiempos de gloria Y de victoria El hambre Que hubo en esos tiempos Fue la excusa Que Dios Tomó Para podérsele Aparecer Aleluya Que es lo que Dios Ha ocasionado En tu vida Que es lo que Dios Ha ocasionado En tu casa Que tu has notado De que se ha salido De lo humano Tu has notado De que es algo Muy difícil Es un problema Es una crisis Es una circunstancia Es un conflicto Son momentos adversos Que tu no sabes Que hacer Y tu dices Dios va a reprender El diablo Y Dios está diciendo Acá yo lo he ocasionado Porque yo quiero Que tu veas Mi gloria Y tu estando diciendo Y como así Si es que va a haber Mi gloria Porque para poder Ver empoderamiento Hay que ver Un proceso Tenemos que entrar En ese proceso En ese momento Donde estamos ahí Y miramos para un lado Y para el otro Y estamos notando Que ahí se queda Estamos notando Que la situación Empeora Estamos notando De que la adversidad Y el conflicto De que el señalamiento La persecución Ha estado empeorando Y tu no sabes Que hacer Tu estás notando De que la situación En tu casa Empeora No sabes que hacer Tu hijo empeora Tu compañero empeora No sabes que hacer Y Dios estando sentado En su trono Calculando todo Digo Yo lo permití Porque tú vas a ver Salen Y sabes Que él Pensaba Lo mismo que pensó Su padre Voy para Egipto Porque él Porque él iba a ir Para Egipto Porque él se fue Al pasado Y se dio De cuenta De que en los tiempos Antiguos Se presentó La misma crisis La misma situación En los tiempos De su padre Y su padre Fue a Egipto Pero a él No le fue Permitido A él Dios Se lo prohíbe Y el hombre Puede decir Pero Es que mi padre Era un hombre De Dios Y Dios Y tú le permitiste Ir allá Y a mí me lo vas A prohibir A mí me van a decir Que yo no vaya A ese lugar Como así Señor Y qué pasa Dios le dice Tú no vas a ir Para allá Imagínese usted Cuál sería La condición Y la situación De este hombre Le voy a decir Cuál era el problema De Isaá El problema De Isaada Era un problema Que para él Estaba bien Pero Dios Estaba mirando Y decía Pero es que no puede ser Por ahí Porque su padre Era un padre Era un hombre De Dios Que caminaba Y que Dios Dio testimonio De él Y lo llamó Amigo Entonces Isaada Quería caminar Por esa misma línea Dios le dice Tú tienes El mismo ADN De tu padre Llamado Abraham Tienes Una promesa Que yo le di Tienes Lo mismo El mismo ADN Y todo esto Pero cuando él Entiende esto Dios le dice Pero también Tú debes De entender Que tienes El mismo ADN Mío Y como tienes Mi ADN Lo que tú Debes de conocer Y de entender Es que tú No puedes Caminar Por el mismo Diseño Por la misma Estructura Que caminó Tu padre Necesito Necesito sacarte De ese diseño Para que tú Puedas ver Mi gloria Y mi poder Para que tú Puedas ver Cosas maravillosas Necesitas Necesita Por eso Dios Le interviene Y le dice No vayas Quédate Cuando él siente Esa aparición Que Dios Se le aparece Que Dios Se le revela Él escucha La voz de Dios Y ve esa manifestación Esa sorpresa Que Dios le trae Y le dice Quédate Que es lo que Dios Le dijo Quédate En donde En el lugar Donde era La zona de confort En el lugar Donde él había Tomado la decisión De irse Dios le dice No te vayas A mover De estos lugares Te vayas A quedar aquí ¿Sabes por qué Le dice Dios Esto? Sencillamente Porque ahí era Donde él había Tomado Una decisión De irse Porque había Una crisis Porque había Un hambre Porque todo Se estaba Tornando difícil Dios le dice Quédate Aquí Dile al que está A tu lado Quédate Aquí Quédate Aquí Dios se le manifestó Y le dice No te muevas Quédate Aquí lo pone Entre la espada Y la pared ¿Por qué Entre la espada Y la pared? Sencillamente Porque los criados La esposa Y los hijos Le podían decir Papá Nos vamos a morir De hambre Porque siempre El natural Está notando La circunstancia La crisis El natural Está viendo La adversidad La escasez Pero el hombre Que recibe Una palabra De Dios Él nunca ve La crisis Sino que Él siempre Está caminando Confiadamente En la palabra Que Dios Le ha manifestado En la palabra Que Dios Le ha hablado Y es por eso Que tú hoy Debes de salir Con un cambio De mentalidad Y no seguir mirando Tu circunstancia Ni tu situación Sino aferrarte A la palabra Que Dios Te ha estado Militrando Y hablando Durante todo Estos tiempos Apodérate De la palabra Dile apodérate De la palabra Y cuando Él Le pudo haber Dicho a la esposa Jehová me dijo Jehová se me apareció Y me dijo Que no me mueva De este lugar Como así Jehová me dijo Que me quede Aquí Como así Y lo sigo Papá Pero la cosa Está maluca Los criados También La situación Está crítica Y tú te vas A quedar aquí Y cada vez Que esto Está empeorando Cada vez Que esto Se está tornando Más difícil Y Sal Le pudo haber Dicho Es que yo sé Quien fue El que se me apareció A mí Yo sé Quien es El que está Conmigo aquí Yo sé Quien fue El que me habló Y el que me habló No solamente Me dijo Que él Va a estar Conmigo Sino Que me da Garantía Y la garantía Es Que él Me va a bendecir Él va a estar Conmigo Pero también Me va a bendecir Cuando tú eres Un hombre Y una mujer Que por encima De tu circunstancia De tu situación Tú le crees A Dios Confías en él Y te paras En su palabra Te aseguro De que no solamente Él va a estar contigo En tu proceso Sino que también Él se va a encargar De bendecirte Él se va a encargar De hacer Que lo que es Imposible Para ti Se haga posible El hombre Pudo haber dicho Yo me voy Pero él dijo Yo me quedo aquí Aquí en este lugar Hay una palabra Profética Aquí en este lugar Aunque yo no esté Viendo nada Ya Dios Está viendo mucho Dios me dijo Que es aquí Donde le va a bendecir Es aquí En este territorio Donde tú vas a ver La gloria de Dios Es aquí Es aquí No salgas huyendo De tu proceso No huyas No te vayas Porque Dios Te ha dado Garantías Y te dice Si permaneces En mí Vaya a ser Bendecido Vaya a ser Bendecido Vaya a ser Empoderado Y empoderada Dile Si permaneces En mí Verás resultados Gensitosos Dios le estaba diciendo Isa Aquí tú no estás Viendo nada Esto pudo haber dicho Pensando Isa Pero Dios Estaba viendo mucho Porque cuando uno Ve el problema Dios está viendo La solución Cuando tú ves El arroyo seco Dios está viendo El arroyo desbordado Cuando tú ves El mar cerrado Ya Dios Lo está viendo abierto Pero esto es Cuando uno Está ahí con Dios Cuando uno entiende Que no hemos sido Llamados para salir Huyendo Ni corriendo No Cuando la gente Te puede decir Estás en derrota Dios ha dicho No Es que tú caminas De triunfo en triunfo Y de victoria En victoria Cuando la gente Te puede ver En tu proceso Porque esto Es lo que Es bueno ¿Por qué? Porque resulta De que Dios Permite de que Todo lo que tú Estás viviendo En tu proceso Se haga Se haga Verídico Se haga Notorio La gente Se da De cuenta En qué estado Estás tú Cómo llegaste Cómo te encuentras Y es por esto Que cuando él Llegó a quedar A la tierra De Abimelel Y él estaba Notando todo Aníbal Abimelel Era una persona Que estaba Todo Que tenía Dominio Es decir Abimelel Le duró Mucho tiempo Muchos años Para él Poder establecer Un empoderamiento O un reino Y para poder Levantar una estructura En ese lugar Pero resulta De que alguien Que solamente Tenía una palabra Se acercaba Y le decía Aquí no hay nada Pero Dios Digo Que está conmigo Dios se me apareció Y me digo Que en este lugar Me va a bendecir Quizás Abimelel Le decía Tú estás loco Yo te estoy viendo Que tú no tienes nada Cada vez más Va decayendo Cada vez más La situación Se va tornando Más difícil Pero él decía Aunque la situación Se torne más difícil Yo tengo una palabra Tengo una palabra Y esa palabra Yo voy a ver El cumplimiento De eso profético Aquí hay hombres Y hay mujeres Que Dios les ha dado Una palabra Una palabra Y vas a ver Ese cumplimiento De lo que Dios Te ha manifestado Te ha manifestado Toca dos Tienes una palabra Y con esa palabra Tienes mucho ¿Quién era Isaac Antes de que Dios Se le apareciera? ¿Y quién fue Isaac Después que Dios Se le apareció? Mira el que está a tu lado ¿Quién vas a ser tú Después de este evento? Porque hay una palabra Hay tres palabras Que se han Desatado Y que ha sido Tan fuerte Lo que Dios Que ha ministrado Y es por eso Y es por eso Que antes Y después Y los que te vieron Llorando No te van a seguir Viendo más Con lágrimas Los ojos Los que te vieron Caído No te van a ver Más caído Ni caída Los que hablaron De ti Por el proceso Que tú estabas Viviendo Ellos no van a seguir Hablando más De eso Ellos se van a quedar En silencio Sorprendidos Y sorprendidas ¿Sabe? El pastor habló Y digo Diez Un mes habló Mientras hablaba Y mientras decía Un mes Y de repente La voz de Dios Llegó a mi vida Y me dijo Dile Que comienza Desde hoy Dile Que comienza Desde hoy Desde hoy Desde hoy Comienza Lo que tú Vagas a recibir Y obtener De parte de Dios Comienza Desde hoy Porque te vaga A sorprender La pago de Dios Va a traer sorpresa A tu favor Le termino Porque antes Solamente lo conocían Como Isaac El que oraba Dios lo escuchaba Y que Dios Había bendecido Pero cuando Él se le aparece Y que está En una crisis En una hambruna Pasa algo Extraordinario Que Dios Está con él Le dice Te bendeciré Estoy contigo Te bendeciré Y usted sabe Que es lo impresionante De todo esto Que Dios le promete Tierras que tenían dueños Toda esta tierra Te la daré A ti Y a tu descendencia Señor Tú prometes Algo Que tiene dueños Y usted sabe Que era lo que Iba a pasar Que hubiera gente Que por la crisis Y el hambre Se fueron Ellos se fueron Pero como Dios Conoce todo Él se encarga De crear De provocar Y le dice Yo te voy a dar Esta tierra Le aseguro Que Isaac Pensó y dijo Pero esto tiene dueños Esto ya tiene Esta escritura Para esta escritura Aparecen a nombre De personas Están aquí Pero Dios le dijo Yo te la voy a dar Como lo iba a hacer Dios La misma hambruna Era el medio Que Dios iba a usar Para que muchos De esa tierra Se movieran Para después Podérsela entregar Al hombre Que creyó a Dios Al hombre Que confía en Dios Prepárate Porque Dios Te va a sorprender Aunque la situación Este como esté Dios te dice Te voy a sorprender Y la tierra Que tiene mucho Te la voy a dar A ti El territorio Para la edificación De la iglesia Te la daré a ti Te la daré Te la daré Amasenda Ita Esa Reposoto Liponsander Itausa Isa Te la daré A ti Pero por qué Porque él se quedó Con Dios Dile no dejes A Dios Aunque estés viviendo Lo que estés viviendo No dejes a Dios ¿Por qué? Porque Dios Es fiel a lo que promete Y en tu lógica humana Tú dices ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿De qué manera? Pero ya Dios Todo lo tiene Calculado Isa Te la voy a dar A ti Y el hombre Se queda mirando Y le dice A la esposa Y a todos Dios está conmigo Y él me dijo Que él me va a bendecir Pero no solamente esto Sino que esta tierra Él me la va a entregar A mí Y lo podía quedar Mirando a la esposa Y le dice Isa Mira bien No estamos hablando De cosas pequeñas Estamos hablando De cosas grandes No estamos hablando De cualquier edificio Estamos hablando De edificios Que valen millones No estamos hablando De cualquier cosa Pero él dijo Yo no sé Cuánto tiempo Demoraron Esas edificaciones Lo que yo sé Es que ellos Trabajaron Para mí Lo que yo sé Es que ellos Han trabajado Para mí Porque aunque Figuren ellos Esos papeles Van a pasar A nombre mío Van a pasar A nombre tuyo Van a pasar Al hombre De lo que tú Has buscado Pedido Preparado Enrique Dele beso Y está Ya, 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 ya Ya, 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 ya Lo recibe Lo recibe Lo recibe Dale mucha plata Yo no sé Pero Dios me habló Y él me dijo Que me lo daba Yo lo creo Y lo voy a ver Yo lo creo Dile, yo lo creo Por eso le decía En un momento Grande Verso pequeño Porque hubo un hombre Que llegó sin nada Solamente con una palabra Llegó con Dios Y una palabra Diga Dios Y una palabra Pero Abimelec Tenía mucho Y al tener mucho Le aseguro Que ese hombre Para edificar Ese castillo Ese palacio Para poder edificar La estructura Todo lo que él edificó Ese reinado A él le tardó Muchos años Le tardó Mucho tiempo Pero alguien Cuando entró En ese momento En ese momento De esa palabra Él empezó A notar Lo que estaba sucediendo Y él dijo Esto cada vez Se torna más difícil Esto cada vez Estoy notando La situación Más fuerte aquí La gente Está emigrando Pero yo tengo Que quedarme aquí Dios que a mí Me habló Y como él me habló Yo no me voy a mover Me voy a quedar Él se quedaba ahí Y caminaba Y la gente Lo podía ver Y señalar Pero él decía Tengo una palabra Todo el que te ve a ti En lo que tú estés viviendo Tú le vas a decir Tengo una palabra I'm sorry for you Lo siento por ti Pero yo tengo una palabra Yo he sido embarazado Embarazada Empoderado con una palabra Y yo camino en pos De esa palabra Y cuando él dijo Yo no me voy Alabamos al nombre de Dios Y notaba que la situación Se tornaba más difícil Pero él no se iba Usted sabe por qué Isaac no se iba Por la sencilla razón De que Isaac no adoraba a Dios Por lo que Dios le pudiera hacer Si no por lo que Dios es El bendito problema De muchos de nosotros Es que solamente Podemos exaltar a Dios Cuando Dios nos hace el milagro Pero cuando Dios Nos hace el milagro Entonces la gente se va Y lo que Dios quiere No es que tú lo alabes Por lo que Él te hace Si no por lo que Él Él Eso es lo que Dios quiere Y eso fue Lo que Dios Hizo con Isaac Aunque la situación Se tornaba difícil Isaac decía Yo me quedo Y adoro a Dios Diga el que está a tu lado Yo me quedo Y adoro a Dios Porque patro Cuando la gente se acostumbra Alabar a Dios Por el favor que Dios le hace Solamente tú recibes Lo que Dios Lo que tú le pides a Dios Capernaum pidió señales Y señales le fueron dadas de Dios Las señales que pidió El Señor se las mostró Milagros, proezas Capernaum Pidiste milagros, maravillas Y por esos milagros Alababan al Señor Y Él le dice Tú fuiste elevado hasta el cielo Pero hasta la de serán abatidas Porque tu costumbre era De alabarme a mí Por lo que yo te hacía Más no por lo que yo soy Pero también hubieron otros Que no bendecían a Dios Por lo que Dios les hacía Sino por lo que Dios es Y cuando tú te acostumbras De servir a Dios Por lo que Dios es No solamente Dios Te va a dar lo que tú le pediste Sino que te va a dar Mucho más De lo que tú Has estado deseando Cosas que tú dices Yo no merecía Pero tú empezaste En adorar a Dios Por lo que Dios es Y Él te da más De lo que tú Le pediste Adóralo por lo que Él es Y esto hizo Isaac Adoró a Dios Por lo que Dios es Porque Dios le habló Y le aseguro Que la palabra No se cumplió ahí mismo Se tornaba todo más difícil Pero Él estaba ahí Creyendo Y usted sabe qué pasó Que llegó el momento Donde lo profético Empezó a cumplirse Y cuando empezó A cumplirse lo profético En el capítulo 26 Verso 12 Dice que Isaac Sembró La Biblia dice Que Él sembró Y la pregunta Que yo le hago es ¿Cómo estaba la tierra? Pero cómo un hombre Se va a atrever A sembrar en una tierra Que está seca En una tierra Que no había arroyo En una tierra Que no había nada Pero llegó el momento Donde Dios Le voy a decir algo Dios lo tomó Y Dios lo inquietó Y le dice Este es el tiempo Donde tú debes De sembrar En esta tierra Y el hombre Le pudo haber dicho Señor Pero los arroyos Que están secos Atrévete a sembrar Y la gente Lo miraba y le decía Tú estás loco Pero Él decía Yo estoy sembrando Porque Dios Es el que pone el querer Como el hacer Y Dios lo inquietó Y le digo Bueno Este es el tiempo Donde tú vas a ver El cumplimiento De lo que yo te hablé Vas a empezar a ver El cumplimiento De lo que yo te hablé Y cuando el tiempo Quedó y sacó la semilla La depositó En el terreno De repente La semilla podía durar Hasta seis meses Tres veces Y nueve meses Pero cuando tú accionas En base a una palabra Esa semilla Tiene un crecimiento Acelerado 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 Te escuchen El que llegó sin nada En cuestiones de tiempo No de mucho tiempo Se convirtió En una amenaza Para todos los de ese territorio Porque el mismo rey dice A mi me preocupa algo Que rey Que le preocupa Que yo te vi Que tú viniste sin nada Y que hablaba solamente Veniendo a ti Y cuando el hombre Escucha esto Inmediatamente Lo entiende Y dice Wow Lo que es que Dios Cumple su promesa Dios cumple su palabra Y cuando él te da Su cumplimiento Debes de entender Que no habrá poder humano No habrá fuerza del infierno Que pueda detener El cumplimiento De lo profético Que Dios trae Para tu vida Para tu casa Para tu salida Porque tú has enterado En una esfera En un tiempo De cumplimiento Profético Y vaya a salir Y el cumplimiento Te va a seguir Te va a acompañar Y vaya a ver La gloria Y el empoderamiento De Dios Tu vida espiritual Tu vida ministerial Tu vida familiar Tu vida empresarial Financiera Muchos se van a turbar Porque quien eras tú antes Y quien vas a empezar A ser tú después Quien vas a ser tú después Escuchaba que decía Que en un momento dado A Jesús Antes La gente lo conocía Tremendo Pero cuando él fue Y regresó Ya no lo conocía Porque ahora tenía Una revelación Y tenía algo más fuerte Y más poderoso Prepárate Que es lo que va a pasar contigo Es lo que va a acontecer La gente te vio El quien ahora Pero prepárate Que te van a ver En una dimensión Y en un tiempo De empoderamiento Financiero mayor La gente te vio Quien eras tú Cuando venías Y quien vayas a ser tú Cuando salgas Que pasó contigo Que pasó en tu rostro Que pasó en tu casa Que pasó con tu vida espiritual Que pasó con tu ministerio ¿Qué pasó con tu finanza? Tú le dices no Es que el rubio Se me apareció Y como se me apareció En siete horas No soy el mismo No soy la misma No soy No soy No lo eres No serán el mismo No serán Levanta esa mano Yo no sé lo que tú estás viviendo Yo no sé Yo no sé lo que tú estás atravesando Yo no sé Que es lo que Dios Ha provocado No sé Pero lo que sí sé Es que el que provocó Es el mismo Que va a solucionar Lo que sí sé Es que el mismo Que ocasionó El momento difícil Es el mismo Que va a solucionar El mismo Que permitió Que tu compañero Se volviera tosco No te preocupes Que es el mismo Dios Que va a permitir Que su corazón Sea quebrantado Alabado sea el nombre de Dios El que permitió tu caída Es el mismo Que te va a levantar Es el mismo Que te va a levantar Es el mismo Que te va a levantar Alabado sea el nombre De Dios Por si Que te va a levantar